¿Mamá? Cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Necesitas algo? No. Estaremos afuera para que conversen. Bueno, tómese su tiempo. Siéntate, cariño. Escúchame, estoy bien, estoy bien. No te preocupes por mí, ¿quieres? Mírame. Me he despreocupada. Hasta pude hacer amigas aquí. Eso es, mi niña, sonríe. Todo lo que necesito saber es que tú estás bien, hija mía. Sigue tú sola, cariño. No es necesario. Ahora todo el mundo sabe que soy tu hija. Ah, como se enteraron. No importa, mamá. Cariño, ¿pero qué haces? Estoy aprendiendo a no comportarme como una tonta. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora Jafise. Buenos días, hijo. Te veo más tarde. Claro. Estoy bien. El profesor y la señora Zulín se preocuparon por todo. Te traje algunas cosas, las dejé afuera en la recepción, te las harán llegar. Gracias. Pero dime cómo has estado, ¿cómo llevas todo esto? ¿Te han tratado bien en la casa de Zijan? Probablemente no estés cómoda con Melis, ¿verdad? Ya sabes que te conozco bien, hija, ¿no? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Dormiste bien? Por supuesto. No me mientas. Es verdad, ¿por qué no me crees? Zeynep. Me levanté una vez, miré el cielo por la ventana. Siempre me decías que pidiera un deseo si veía una estrella fugaz. Así que esperé. Pasó una estrella fugaz y pedí un deseo para las dos. ¿Qué deseo pediste? No lo diré, mamá, porque si lo hago, no sucederá. Tú también deberías buscar una estrella. Si unimos nuestros deseos, podrían hacerse realidad. Así, cariño, buscaré. Se acabó el tiempo de visita. Mi niña, ven aquí. Ven, levántate. Dele un abrazo a tu madre. Y abrázame. Buenas tardes, señor Erkan. Sí, dime. ¿Qué tal soy Kerem? Kerem Sayer. ¿Y? Yo, la señora Demet es muy amiga de mi madre. Cuando me enteré de lo que pasó, fui a casa del señor Sam. Y luego vi a esta persona vigilando la casa. ¿Ah, sí? Yo traté de, bueno, hablar con él, pero huyó a toda velocidad. ¿Y? Creo que si averigua qué hacía ahí ese hombre, es posible que encuentre algo. Gracias, puedes irte. Pero, ¿qué hay con el dibujo? Kerem, ¿cierto? Sí. Escucha, Kerem. Si quieres ser policía, hay escuelas y exámenes. Ve y postula. Y vuelve a hablar conmigo cuando termines el entrenamiento. Mientras tanto, déjame hacer mi trabajo. Ahora te pido que por favor vuelvas por donde viniste. Sí. Está bien, pero... ¿Había oficiales en el lugar? Sí, había. Entonces ya está, ¿no lo ves? Era alguien del vecindario. Alguien fue asesinado cerca de su casa, vio que llegaba la policía, y luego se asustó y se fue. ¿Esperas que abandone todo y vaya tras él? No, pero... Oye, no trates de hacer algo así otra vez. No todos eran tan comprensivos como le estoy siendo yo. No, ¿entendiste? Ahórrate problemas. Idiota. Llevo trabajando con el señor Sem por varios años. Antes de su muerte, nunca tuvimos un problema en particular. Yo conozco al señor Sem desde hace muy poco tiempo. Solo tuvimos conversaciones y algunas reuniones y algunas cenas de trabajo, pero nada más. Hace años que conozco a Sem, pero hace mucho que no nos vemos. Dejé que mi esposa asumiera el cargo y perdí comunicación con los trabajadores de la compañía. Honestamente, no puedo creer que Demet tuviese algún problema con el señor Sem. Sí, alguna vez discutieron. Seguramente fue por trabajo, pero no noté tensión entre ellos. Tengo entendido que tuvieron algunas reuniones en casa del señor Sem. Demet iba muy seguido y no les sabría decir si ese día fue por trabajo o por alguna otra razón en especial. Esto me tiene muy impactada. No sé qué decir o qué hacer. Si se tratara de otra persona, tal vez lo entendería, pero se trata de Demet. Es que no me cuadra que ella pudiera hacer algo así. Ella no lo hizo. ¿Y por qué estás tan segura? No, quiero decir, me refiero a que no estoy 100% segura porque todo es posible. Es decir, ¿por qué Demet haría algo así? Lo dijiste tú misma. Si fuese cualquier otra persona, tal vez podría considerar la posibilidad, pero no Demet, no ella. ¿Por qué lo haría? No tiene nada que ganar con eso. Exacto, eso es lo que no comprendo. No sé si tenía algo que ganar con esto, pero debe haber alguien más que haya querido desquitarse con ese hombre. ¿Pero quién? No lo sé. A mí tampoco se me ocurre a alguien. Hay que regresar al trabajo. ¿Quieres que te lleve? No. Sí, Han, me dejo el auto. Nos vemos. Cuídate. Tú también. Hola, señor Ibrahim, ¿está disponible? Hola, Zulín, ¿qué necesitas? Eh, necesito saber si me puede hacer un favor. ¿Existe una posibilidad de que pueda conseguirme una reunión con Demet? ¿Qué ya está disponible? No. ¿Qué ya está disponible? Gracias.